Yo soy de los convencidos de que todo debe estar sujeto al escrutinio, incluyendo el trabajo de los periodistas y de los medios. Pero no considera, ciudadano presidente, que por salud pública, como jefe de Estado, con la investidura de jefe de Estado, debe amainar las ataques directísimos a medios y periodistas, y que sea la sociedad la que identifique qué medios y qué periodistas se conducen con tal o cual manera. Es que es muy desigual. Pues sí, porque usted es el poder presidencial. No, porque me mayoritean. Un servidor público debe estar sujeto a la crítica, por más despiadada que sea. Y la oposición tiene derecho a oponerse, a criticar, así sea con mentiras, porque el poder público, como el que usted encabeza, tiene los recursos para contrarrestarlos. A eso me refiero. No es que el conservadurismo los tiene a todos, casi a todos, comprados o alquilados, con honrosas excepciones. O sea, es un periodismo del que se ejerce desgraciadamente. Desde luego, no quiero generalizar, pero sí es un periodismo corporativo, proempresarial. Incluso, no sólo proempresarial. Un periodismo que protege la corrupción. Entonces, tenemos que decir nosotros algo, no prohibir, no censurar, pero sí ejercer el derecho de réplica, que es lo que hacemos. Porque, de lo contrario, pues, nos aplastarían como dominaban antes. Además, y además, lo siguen haciendo, pues, con las campañas de desprestigio, destruían a los dirigentes. Entonces, ya sea con campañas o con el aislamiento, o sea, nos bloqueaban, nos silenciaban. Ya muchas veces lo he dicho, en el tiempo que fui dirigente de oposición, no me daban entrevistas. Eran muy raras las radiodifusoras, los programas de radio. Siempre me acuerdo del finado, Jacobo Sabludowsky, porque era el único que me daba con más frecuencia entrevistas. Pero estoy hablando de una cada tres meses, o cada seis meses. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.